Para dividir empezamos viendo este primer número, el 4, pero vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza, así que tenemos que juntar con el otro. 42, ahora sí, 42 ya no es menor que 10, ¿verdad? Así que con 42, ¿10 por cuánto para acercarme a 42 sin pasarme? Ok, 10 por 5, 50 se pasa, así que por 4 que sale 40 y viene debajo para restar, la resta es 2, como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se debe completar con 0 y cuando así completas con 0 de la nada, acaba punto. Ahora, ¿10 por cuánto para 20? Por 2, que 10 por 2, 20, así abajo, restamos y queda 0, entonces como ya quedó 0 acá al final, ahí termina la división y la respuesta es lo que quedó por acá, 4.2.